Buen Desports, pronósticos, polémica, análisis y más, los deportes con el dinamismo de Manuel Isabel. Qué gusto tenerte de nuevo, mi querido Manuel, ¿cómo estás? No, ¿qué tal Luis Alberto? El gusto es mío, la verdad que estoy muy contento, pues esta fue mi casa mucho tiempo y pues obviamente me siento feliz de regresar, hace algunos años estuvimos por acá y la pasamos de maravilla porque pues la verdad no se me olvida que tú eres Laker, que a ti te gusta mucho el deporte también y yo pues interactuaba mucho contigo y eso me quedó la espinita, algún día voy a volver, dije, y aquí estamos de regreso Luis. No hombre, claro, gracias a todos los cambios y un agradecimiento especial a Marisol Valenzuela con las cápsulas que nos estuvo haciendo, unas cápsulas muy buenas, muy importantes, muy profesionales y Marisol también va a estar colaborando con algunos formatos ahí que traemos contigo con esta imagen deportiva que va a encabezar Manuel Lizárraga, un gran amigo y además un gran deportista especializado en la elaboración de eventos también ahora con una nueva faceta que pues todos nos tenemos que actualizar, el mundo cambió y el periodismo también así que hay que estar, vaya siempre viendo cómo le hacemos para salir adelante. No, claro que sí, claro, tenemos que estarle siempre buscando, innovando Luis y haciendo lo que más nos gusta. A mí me encanta el deporte, es lo que desayuno, cómo y seno y la verdad que soy feliz viniendo a este tipo de espacios a hablar de deportes y vamos a empezar Luis porque la verdad que hay mucho de qué hablar, sobre todo buenas noticias el culichi, el lanzador mexicano Julio Urias, pues andaba metido en una mala racha, hombre llegó a hilar tres derrotas consecutivas, nunca en su carrera había llegado a cuatro derrotas consecutivas ayer subió a la lomita ahí en Los Ángeles, contó un equipo difícil, una ofensiva fuerte como los Phillies de Filadelfia, pero el culichi salió inspirado, salió pero con todo siete entradas de labor, siete entradas de labor y solamente permitió un imparable y se cintareó, o sea, se ponchó a diez Phillies, la verdad que estuvo intratable Julio Urias, solamente el único imparable fue un honrón y se lo conectó Tria Turner, un ex compañero de él, el año pasado estuvo con Doyers, Tria Turner le pegó un honrón por todo el jardín central, pero la verdad que qué manera de salir de ese slump que tenía Julio Urias, Luis, tres derrotas consecutivas, se le veía cabizbajo, se le veía pues poco inspirado, pero ayer con esta victoria, y repito, ante el campeón de la Liga Nacional no es cualquier cosa, la verdad que muy bien se vio Julio Urias ayer ahí en Los Ángeles una paliza terminó dando Doyers, trece carreras por uno, Doyers se mantiene en el primer lugar ahí muy cerca con los Diamondbacks de Arizona, una división complicada, están los padres de San Diego, pero le ponemos la estrellita a Julio Urias que llegó a cuatro victores ya y tiene tres descalabros, la verdad que gran, gran actuación de Julio Urias ahí estamos viendo en la gráfica cómo los Doyers se mantienen en primer lugar Arizona está a juego y medio, abajito viene Padres, Gigantes y Rockies de Colorado pues Rockies no se espera nada en esta temporada, repetimos felicidades a Julio Urias y en este mismo juego se dio el regreso de un jugador muy pero muy importante en las grandes ligas, el jugador más valioso de la serie de campeonato del año pasado me refiero a Bryce Harper, que fue operado, le hicieron la cirugía a Tommy John una cirugía que es muy tardada para regresar, a mucha gente se tarda más de un año para volver a las actividades, pues Bryce Harper solo necesitó 160 días Luis 160 días de ayer estuvo en la alineación de los files de Filadelfia no le fue bien a Harper, Urias lo ponchó tres veces, la verdad que no, bueno lo ponchó al final lo poncharon en el relevo, Harper se fue de 4-0, pero la buena noticia para Filadelfia es que regresa el capitán, el hombre que lidera esta ofensiva el hombre que los llevó hasta la serie mundial el año pasado, así que buenísimas noticias para los files de Filadelfia, aunque volvieron a ser apaleados volvieron a permitir 13 carreras, pero la verdad la noticia es buenísima Luis Alberto, está tremendo el regreso de Bryce Harper y ahora sí pasamos con lo que nos gusta mucho también Luis, aparte del béisbol nuestros queridos Lakers, los Lakers de Los Ángeles criticados los Lakers desahuciados, los Lakers casi eliminados por mucha gente que los odia pues no señores, los Lakers ya pegaron primero ayer y lo hicieron con autoridad allá en San Francisco le pegaron 117-112 a los mismísimos campeones Warriors de Golden State, con el veterano de 38 años LeBron James luciendo 22 puntos, 11 rebotes, doble doble, pero el hombre que se llevó la noche es este que estamos viendo en pantalla, Anthony Davis, la famosa ceja 30 puntos y 23 rebotes, fue una bestia anoche, nadie lo pudo parar y se codea con la crema innata de grandes jugadores Lakers solamente Will Chamberlain, Elgin Baylor y Shaquille O'Neal pueden presumir más de 30 puntos y más de 20 rebotes en un juego de playoff así que ahí se metió Anthony Davis ahora, a nosotros nos tocó a LeBron James que era el líder, el mandamás de Lakers ahora realmente el mandón es Anthony Davis ya LeBron tiene un papel secundario LeBron sigue tirando justamente canastas importantes pero el líder ahora lo dice es Anthony Davis LeBron ya con 38 años sigue sorprendiendo porque tiene un nivel muy bueno pero 38 años, a ver, algún jugador así al NBA con esa edad que se haya mantenido no, muy difícil, Vince Carter, me acuerdo que también jugó ya de mucha edad Robert Parrish, el jefe también que estuvo con el Celso y con Toros también estuvo de mucha edad, pero realmente jugando a un nivel muy bajo el nivel que tiene LeBron James es buenísimo, es buenísimo aunque ya no está en la elite ya realmente LeBron James ya no es el super estrella se puede decir que es un jugador ya a término medio pero tiene esa veteranía Luis Alberto que ha llevado a los Lakers fíjate, fueron a la casa de los Warriors y les ganaron, les pegaron el primero y pues esa es una noticia tremenda para mucha gente que le va a los Lakers yo sé que tú le vas a Lakers, yo le voy a los Lakers, la verdad que es una muy buena noticia cómo no, por supuesto Manuel, pues algo más para cerrar ya, porque vamos a estar cerramos, fíjate, con la noticia de que mañana juegan los Cimarrones aquí Cimarrones de Sonora, un juego de cuartos de final ya Luis viene el Morelia, dos equipos que se han pegado duro han sangrado, se han herido estos equipos, revancha para los dos se han eliminado en instancias importantes y mañana es el juego de ida será quien el héroe en la costaria a las 8 de la noche la vuelta será el domingo allá en Morelia y pues el que avance estará metiéndose a las semifinales así que es un juego importantísimo mañana hay que recordarlo, 8 de la noche Cimarrones contra Morelia en un duelo tremendo la verdad que es una llave que pinta para que esté cerradísima Cimarrones contra Morelia Gracias Manuel, que gusto tenerte por acá de nuevo los lunes, viércoles y viernes por lo pronto, pero la sección va a extenderse traemos muchos planes de crecimiento junto con Manuel Izárraga es un gusto tenerte de nuevo No de nada, el placer es mío Luis saludos a todos